A no olvidar nuestro origen y lo que nos da identidad, convocó el presidente municipal de Uroapan, Ignacio Campos, al inaugurar el primer festival de danzas tradicionales y bailes mestizos en la comunidad de Santana Cirosto. Recordó su participación durante muchos años como organizador del concurso artístico de la raza purépecha de Zacán, así como sus raíces y herencia cultural, por lo que no dudó en otorgar todo el apoyo de su gobierno para que este primer festival prevalezca y se consolide para unir y reconstruir parte de nuestra sociedad. El evento reúne a 150 danzantes y bailarines de los estados de Guerrero, Zacatecas y Michoacán, en una fiesta multicolor que unió a los habitantes de Santana Cirosto y diversas comunidades de la meseta purépecha para disfrutar hasta el próximo 28 de julio de un vasto programa artístico y cultural que incluye gastronomía, artesanías, espectáculos populares y eventos deportivos. El jefe de tenencia de Santana Cirosto, Gaudencio Samudio, agradeció el respaldo del gobierno del municipio de Uroapan y de la Secretaría de Cultura del Estado para que este evento sea realizada y permita vivir la magia de las danzas como expresión del alma de nuestros ancestros arraigada en nuestra historia y en nuestras raíces.